Valledupar Fútbol Club empezó a trabajar de forma grupal, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Valledupar Fútbol Club llevó a cabo la sesión de entrenamiento número 40 tras la reanudación de trabajos en medio de la pandemia por COVID-19. Tras la buena noticia de dar paso a la fase 4 del protocolo de bioseguridad establecido para los 36 clubes de fútbol profesional colombiano en donde pueden realizar trabajos grupales, el Valledupar Fútbol Club se encaminó a toda marcha para consolidar su grupo, reduciendo a una sola sesión de entrenamiento, reuniendo a todo el plantel para realizar los trabajos de forma colectiva, guardando las distancias para seguir con el cuidado de cada uno de los integrantes del club. Los dirigidos por el profesor John Bodmer, sin saber fecha de arranque del torneo, ya hacen trabajo en espacios reducidos con balón en grupo, además de movimientos técnicos tácticos con el esférico para empezar a plantear al equipo para la competición que está dentro de la planificación. Tenemos posibilidad de planificar otro tipo de trabajos, mucho más reales, no nos acercamos todavía al 100%, pero vamos acercándonos de a poco. Indiscutiblemente más motivados, a la expectativa de tener fechas claras, pero como dije previamente, trabajos mucho más reales, con estructuras distintas y eso pues favorece la posibilidad de acercarnos a lo que queremos. Desde que llegó la VAL todo el mundo contento, cambió el ambiente y es diferente todo tipo de trabajo. Ahora a pensar ya en el campeonato en serio? Sí, a pensar en el campeonato y la idea es hacer un buen papel, entrar en los ocho y pelear títulos. Gracias.